Auxílame en tu brazo Quiero sentirme tuyo Quiero sentir de tu labio El más ardiente beso Auxílame en tu brazo Cuando esté contigo Quiero sentir en tu abrigo Los latidos del corazón Auxílame en tu brazo No te pongas nerviosa Mira que para ti traigo El más sincero amor No quiero que te vaya Sin sentirme en tu lecho Auxílame en tu brazo Mi adorado amor Auxílame en tu brazo No te pongas nerviosa Mira que para ti traigo El más sincero amor No quiero que te vaya Sin sentirme en tu lecho Auxílame en tu brazo Mi adorado Auxílame en tu brazo Auxílame en tu brazo Auxílame en tu brazo